Bueno, habíamos hablado recién de la puerta del frente, la puerta de servicio y había una puerta que daba a los ascensores que estaba en la cocina, no es la cocina, es como en el comedor diario, la cocina tiene una especie de cita para... A mí me dijeron que estaban por ahí, mirá vos, lo mejor de la asepsia, de la pregunta que te hago es no haber ni sabido qué piso era, ni conocí el departamento yo me rijo todo esto por lo que me traen a mí a la puerta de la radio para que lea después de que muerto Nisman mucho tiempo, o sea tres meses, dos meses, después de la investigación donde me dicen que Milani estaba en el subsuelo a vos te llegó ese esfuerzo el subsuelo parecía una fiesta por toda la gente que había que me dijeron que estaba que Milani controlaba la operación desde el subsuelo que la Argentina puso la logística en esa logística está tu pistola que Irán no sé si Irán o quién fue puso los hombres porque Israel Irán esa gente nunca pone gente del lugar o sea, no dice mandalo a Barbar a matar a la del Bar sino dice nosotros te mandamos dos tipos para matar como hicieron los operativos antinazis en Israel bueno, que estuvo liberada la zona que entraron por Uruguay en una lancha que estuvo liberada toda la frontera argentina cuando llegaron tenemos un montón de gente para imputar también si eso es así hay que investigarlo que se yo bueno, yo eso de investigar a todos te lo estoy diciendo desde el día uno pero yo no sé qué te digo más porque esto creo que es la obligación nacional de vos mía de Bebo hablar la verdad de lo que uno sabe pero ¿sabes cuál es el problema? después te llama un fiscal y queda siendo vos el culpable de la muerte de Nisman entonces como no me gustan los puteríos te lo digo acá que supuestamente es esto el tipo me lo trajo que los comandos que vinieron uno de ellos era muy amigo de Alberto que se encontraba en Europa con Alberto que le daba información de Irán que era doble agente eso también me lo dijeron a mí que lo dejó venir porque escucha esto ¿viste? que lo dejó venir porque dijo te vamos a ir a llevar información con un amigo tenemos más y él confiado los dejó entrar que espera estos tipos ya estaban viviendo en Le Parc a todo esto supuestamente sí por eso el problema que tenemos acá ese tampoco es un problema son las contradicciones no, no tampoco es un problema el tipo estaba viviendo en Le Parc o vino afuera yo te puedo asegurar que en Le Parc entro yo con dos amigas de orre y está en prefectura en la puerta y no me ven porque el cholulismo de los de prefectura con los ricos que viven en Le Parc escúchame en Le Parc entran put merca narcotraficantes truchos y Puerto Madero es una cueva de ladrones ¿cómo pensabas? cada vez que entraba yo me tenía que registrar sí, bueno porque eras un perejil pero los grosos que entran en Audi blindado y todo no ahora entran Guita escúchame desde Le Parc han salido fortunas de Guita Uruguay vía lancha y nadie los revisó acordate de la cuevita esta de Singarela que tenían De Vido y compañía y Lázaro Báez pero bueno pero más allá porque a veces Diego hablamos como si la Argentina fuera Suiza y esto pasó de casualidad esto puede pasar en cualquier lado están matando 20 personas por día lo van a matar Alberto el tema es que dicen dicen que mandaron a Estiuso a terminar con Alberto y Estiuso no quiso entonces dicen que había un tipo estamos hablando de Milani que estaba por ser procesado por delitos de lesa humanidad un inescrupuloso y dijo yo me hago cargo dicen no me consta pero habría que investigar eso también que dicen porque vamos no Belén bueno ahora están investigando el cruce de llamados ampliaron el cruce de llamados incluyendo a quien en ese momento era la fiscal de la causa Fein si que hizo un desastre podemos discutirlo si nos vamos a basar en lo que hizo la nata si si vos ves el video completo no lo sé a mi me importa que no estaba a la altura no lo sé porque yo no soy no soy investigador de ese tema pero ponele dicen de Bernie cuando llega Bernie Bernie en un 4 de copa también claro pero te dicen Bernie limpio pero cuando Bernie llegó ya estaba la madre estaba el juez que Fein haya llegado después que Bernie limpia a Milani no quiere decir porque por ahí enfocamos en Bernie a ver como escondes un elefante entre un montón de elefantes si no me consta a mi no le consta a el lo único que sé que el está peor que yo porque el está imputado pero a mi procesado procesado pero la realidad es que yo creo mi idea de como argentino primero que lo mataron no hay duda segundo ¿por qué no hay duda? vamos a eso no tengo ninguna duda que a Nisman lo mataron a un día de entregar los papeles no no de entregar nada porque él lo entregó el miércoles ahí hay otro horror Alberto la denuncia es el miércoles sí pero había que limpiar la computadora tenía más información vamos a eso vos tenías la computadora vos manejabas yo te pregunto ¿qué limpiaron de la computadora? hagamos al revés yo te entrevisto vos ¿qué limpiaron de la computadora? y yo te pregunto a vos ¿qué le limpiaste? nada porque yo no estuve ese día la pregunta nuevamente es ¿qué le limpiaron de la computadora? te pregunto algo más a vos ¿qué viste en la computadora cuando la manejabas? nada tenía tres archivos de la causa pero nunca los leíste nada lo de AMIA el cuadro AMIA sí que me lo mostró Alberto una vez hace mucho tiempo ¿y el resto? y el resto eran fotos eran cosas personales no pero nunca te mostró nada Alberto de AMIA no te comentó nada a ver que me haya comentado por ejemplo cuando empecé a trabajar cuando él hizo el ¿te acordás? el primer dictamen creo que fue 2009 me hizo leer el dictamen de él ¿a qué tenía que ir el día después de que lo mataron supuestamente a tribunales Alberto? en un congreso ¿a qué tenía que presentar? no me acuerdo y teóricamente Patricia Bullrich le había pedido ir a la comisión de no sé qué a contar lo que había denunciado pero la denuncia de Alberto fue el 14 de enero está bien pero él tenía que ampliar y yo lo pruebo no, no sé si tenía que ampliar él tenía que ir al congreso esto había que preguntarse a la Bullrich que seguramente sabe o a Laura Alonso pero que fueron las dos que trabajaban con él ahora la denuncia él la presenta el 14 de enero y alguien por ahí me dijo bueno a lo mejor se guardó algo para presentar después ¿qué tenía? no lo sé no apareció nada mira cómo me cierra acá déjame terminar porque me voy me voy de la cabeza soy viejo mira cómo me cierra tenía algo más para presentar entonces venían los iraníes que le dijeron tenemos algo más para vos abrinos el día anterior y el día anterior ¿Alberto hace una denuncia con información que todavía ni siquiera chequeó? no, no él no tenía que llevar a denunciar él se tenía que presentar pero si a Porto más rato mejor no, él se presenta con lo que denunció no, no, perdón no me equivoque él tenía que presentarse a ampliar a Patricia Bullrich a contar lo que había pasado a contar lo que había denunciado ampliar nada y lo que tenía hasta ahí pero tenía un poco más que hasta ahí porque le iban a llevar más información con lo que Alberto iba a reforzar su teoría esas son teorías que a lo mejor son reales o no no, qué sé yo soy escritor de policiales bueno, justamente esto hay que basarse en lo que hay claro a ver, qué hay el tipo hizo la denuncia el 14 de enero presentó lo que tenía teóricamente hacía mucho tiempo que venía con esto seguro no fue de un día para otro a pesar de que el regreso dicen que fue como fue intespectivo ¿qué regreso? el regreso del de Europa vino de golpe teóricamente vino de golpe ¿por qué? digo teóricamente porque el pasaje de regreso lo saca el 31 de diciembre lo mandaron a llamar durante el día era el 31 de diciembre sabía que volvía y le dice a la madre esa misma noche le dice cuando vuelvo a fin de mes les cuento lo que voy a hacer y Alberto volvió el 12 le dice a Sandra Arroyo en ese momento su expareja me vuelvo porque operan a mi mamá de brazo a la única que le dijo la verdad fallara que le dijo que en ciertos momentos uno no puede decidir bueno le hace toda una una explicación de la situación un poco más real a la que a la que él decía a todo el mundo que volvía y vuelve y hace la denuncia pero a ver volvemos entonces él tenía que presentarse en el congreso o con Bullrich no sé con cual era para informar de lo que había informado el 14 de enero si lo que había denunciado y esto que me dicen a mí en este expediente es que le traían mucha más información estos estos buches que tenía iraníes que eran doble agente que eran amigos de él que comían con él en Estados Unidos en Europa se encontraban y le pasaban información y que le habían dicho que estaban acá para darle más informe por eso digo por ahí un día justo ¿sabes lo que sospecha? ¿sabes lo que queda feo? y yo digo que lo mataron porque justo un día antes de tener que presentarse con más información porque tanto los servicios como el Ministerio de Defensa y todo sabían que él tenía más información es más creo que también sabían mal los que lo mataron que tenía más información y que no les interesaba que la dé el gobierno argentino el golpe por eso me suena mucho más ese papel que un loco me trajo y me dijo lee lo que es secreto de Estado y que hay cinco backup de este papel no está solo no tenemos solo nosotros y está guardado en cinco lugares que esta teoría lávil de que traeme una pistola que el sábado por ahí me mato no me cierra digo no me cierra no como vos estás ya sé por donde si yo tengo que escribir un policial a vos te pongo como un extra viene un tipo y te le da una pistola todos los demás si pero daría a decir como dijo el fiscal Sáenz el agomarcino le dio el arma a los asesinos de Nisman es la hija de putés más grande que hay no eso es un delirio es un delirio y es un delirio es un tipo pero es una metáfora las bolas es una metáfora es el mismo tipo que defendió a Fein el mismo tipo que defendió a Fein ante la cámara en septiembre de 2015 diciendo que hizo un trabajo bueno la justicia argentina no pero después no me vengas a decir Fein es un desastre lo dijo el propio Sáenz perdón en el informe de Fein no se descula nada no se descula nada de homicidio Fein puede ser fiscal de un accidente de tránsito a la esquina no de un caso de defensa nacional mira yo no estoy acá para defender la Fein ni mucho menos porque lo último que te che está apagado todas las pantallas mira si y ahora yo no estoy para defender la Fein ni mucho menos lo único que te digo vos defendete vos dejá la Fein tranquila y lo que digo siempre yo te garantizo por mis dos hijos creeme o no me creas lo que pasó hasta las 20 30 no yo lo que no entiendo porque siempre caemos en vos habiendo tanta gente involucrada porque vos fíjate sospechamos de Estiuso Estiuso no apareció nunca Estiuso declaró dos veces no sabe nada es que no se dijo nada porque no se quiso dicen que no se quiso involucrar además Estiuso es un tipo que todos lo usaron y todos lo critican pero todos le echaron mano a Estiuso entonces Estiuso no sabe nada hacía falta un inescrupuloso te recuerdo que contó un caso paledecido siempre que los Kirchner necesitaron un inescrupuloso lo tuvieron cuando había que meter la mano del ANSES no quiso masa y saltó el inescrupuloso de Vudú y dijo lo hago yo a lo mejor en este caso este Estiuso no quiso hacerlo porque era amigo de Alberto y de golpe le dijeron no hace falta un inescrupuloso bueno está Milani dicho sea de paso inescrupuloso preso ahora ¿por qué no se investigó nunca? ¿no se preguntó? ¿no se llamó a Milani para ver si es verdad que hay desierto? ¿por qué no se investigó en Le Parc un poco más? ¿cómo es posible? te pregunto porque no tenés nada que ver vos en esta pregunta ni estaba estaba como yo mirando la tele ¿cómo es posible que matan a un fiscal a un día de ir a declarar y no se revisa todo el edificio de Le Parc departamento por departamento no se le preguntó ni al vecino de enfrente ¿cómo es posible que nadie escuchó nada? ¿que nadie escuchó el disparo? bueno el disparo de un 22 si el disparo no se hubiera escuchado si se hubiera escuchado la famosa pelea que dice Gendarmería que lo cargaban no lo pegan después después de muerto agonizante ¿para qué le pegan en la nariz? ¿para qué le rompen la nariz? no la nariz se derrumpe cuando lo tiran dentro del baño no no fácil dicen que fue por un golpe de un karateka según pero son unos pelotudos bueno lo que dice el expediente a ver yo te explico el expediente mío el que yo pienso para la película yo pienso que lo mataron en ese hueco que vos dijiste le pegaron el tiro que lo tiraron dentro del baño y golpeó contra la bañera y se rompió la nariz y hubiera quedado sangre en algún lado y que después le pegaron y hubo sangre en todos lados no bueno pero toda la sangre que dicen que hay es generada por el proyectil cuando ingresa en la cabeza y después por la caída bueno eso dice la policía no lo que dicen es que hay una esparción contra la pared de fluidos sanguíneos que es cuando entra el proyectil y hace como en las películas pero después todo el charco de sangre que piso Fein todo ese charco que eran 4 litros de sangre se perdieron durante la colina lo pisó Fein y seguramente los albañiles que cambiaron el piso lo pisó Fein lo pisó en la policía lo pisó este hombre como Bernie lo pisó yo no sé si Bernie entró al baño no sé el que pasaba la mamá la mamá tampoco bueno no sé todos los que había eran 10 pero no entraron yo me acuerdo de haber visto la pistola en el inodoro si lo viste en el programa espera lo viste en el programa de la nata no salió en todos lados si bueno es en base a lo que dijo la nata pero que mintió la nata adelante del barco ella abriendo los brazos y de repente cortan la imagen y te muestran a los dos adentro del agua y te dicen que viene un helicóptero ruso y le tiró un misil si te muestran la película cortada vos tenés que ver todos los videos de Leparque yo los vi y que había no es lo que dijo la nata que es entraron primero con filmación con máquina de fotos después entraron los peritos los peritos tenían que entrar Alberto lo tuvieron que sacar del baño en un momento para llegar a la morgue claro pero no por eso se chapoteó la sangre no perdón ¿saben lo que dijo Salcedo? no para para es el mejor perito que es Salcedo bueno Salcedo dice que ese sábado no se modificaron los rastros semáticos es decir que no chapotearon yo te hago una pregunta Daniel Salcedo perito de la querella yo te hago una pregunta si vos perdés tanta sangre es porque estuviste en agonía mucho tiempo no nos dicen los médicos eso bueno que lo digan bueno no lo dicen porque no ocurrió llamame a Capulla o algún médico llamá al médico que quieras de los 14 médicos que firmaron la junta médica ninguno habla de que fueron horas si no tendrías que pensar que esos tipos también están involucrados no que se pueden comprar no Babi por favor son 14 médicos de la concha de la lora no son 14 médicos insisto de la clínica López ¿por qué defendes tanto la teoría de que lo mataron? porque son los mismos porque es lo que hay en el expediente no pero por qué defiendo la teoría del autodisparo lo que yo siempre digo es que alguien lo llevó Alberto a esa situación pero por qué te desesperas cuando hay otra teoría por qué tiene que ser la tuya pero si querés no es la mía es la que está en el expediente pero el expediente a mí me importa un carajo bueno a mí sí me importa la muerte de Kennedy hay 2000 expedientes y todavía no se sabe si lo mató bueno yo no hablo de Kennedy hablo de este caso bueno pero te estoy hablando de este caso en este caso hay un expediente que tiene 100 cuerpos el caso Kennedy fue secreto de estado y este es secreto de estado no no es secreto estamos en una causa y está abierta abierta las partes está abierta la causa para la gilada hay una investigación profunda que un día un día se va a dar a luz te puedo asegurar yo te pregunto por qué si vos llegaste hasta la pistola y te fuiste por qué te desesperas tanto qué pasó después de la pistola no porque a mí lo que me pone mal es que digan cosas que no son pero por ejemplo por ejemplo que al cuerpo lo movieron y cómo sabés que no porque no lo movieron al cuerpo pero cómo sabés que no pero porque lo dice la policía federal pero yo también dicen que lo mataste vos cómo sabés que no también dicen que eras puto con él y eran pareja no me hagas enojado y cómo sabés que sí que lo movieron y vos cómo sabés que no por eso te lo pero permitite pero escúchame ¿sabés por qué no se sabe quién mató a Nisman? porque están sembrando Nisman no porque están sembrando carne podrida como esta entonces volvemos a lo mismo buscá siete teorías y tratá de buscar entre las siete teorías una conclusión no te quedes con lo que dijo Fein que es impresentable no te quedes con lo que dijo Bernie no te quedes con lo que te dijo Moro quedate con otra teoría viene un tipo y te dice para, para te dice un tipo y apará y sin Nisman se golpeó la cabeza preguntale a Moro cuántas veces discutimos lo que puede haber pasado desde el principio hasta que hubo más y si discutiste tanto ¿por qué tenés tanta certeza? porque la teoría que vos me decís de que lo mataron me la refutaron mil veces ¿quién te la refutó? mis propios peritos que en ningún momento perdoname en ningún momento a los peritos se les dijo che Marcelo Toroc Luis Olavarría Mariano Castex que esto sea un suicidio no ¿se parece el problema? te pregunto ¿y por qué fue un suicidio? bueno ahí viene lo que yo digo para mí Alberto lo llevaron esa situación a ver legalmente es lo mismo es un homicidio un suicidio inducido forma de probarlo no es discutible si Alberto lo lleva en esa situación volvemos a mi teoría de que le tuvieron que plantar un arma la tuya porque hacía falta un arma que aparezca con números ¿por qué? ¿se parece un perro? ¿a vos te parece que un fiscal puede tener un perro? ¿te parece que un fiscal puede tener una cuenta no declarada en Estados Unidos? dejate de joder con el que le dio el arma dejate de joder dejame terminar esto ¿vos te imaginás que el fiscal Nisman se mate con un arma con los números limados? no ¿vos te imaginás que un fiscal tenga una cuenta en Estados Unidos no declarada? lo que no te entiendo vos sos muy amigo llegas a tener una cuenta él te pide él te va a tener la cuenta afuera con él perfecto un hombre de confianza te pide un arma nunca te la pidió vos si sos amigo cuando le llevas el arma no le vas a preguntar cuál es la inquietud qué es lo que está pasando contame con les ¿no te contó? si yo declaré lo que pasó si fenómeno que el resto me decía que tenía miedo de ir con las hijas y después habló el quilombo con que las hijas no estaban ¿no te llamó la atención cuando entraste que no había custodia que se habían ido? si yo subí con la custodia ¿y cómo dicen que desapareció? qué sé yo pregunten los que dicen que desapareció yo subí con la custodia ¿sabés qué pasa Diego? de casualidad subí con la custodia Diego por eso te pregunto no me cabe duda que eso es un buen tipo pero tenés muchos que tenés certeza entonces no me digas un informe que te trajo vos también sos Juan Pérez y no sé quién sos no no yo te quedé diciendo estamos tratando de investigar andá ve la hoja no hagamos Mauro Viale te estoy preguntando lo que vos declaraste pobre Mauro no 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 vos no dijiste esto de Mauro no había tiempo lo que vos no declaraste o declaraste a mí me parece que cada uno declara lo que le conviene a los argentinos queremos saber si a nuestro fiscal federal lo mataron y si se mató solo ¿por qué? ¿y quién lo llevó? ¿y quién lo indujo? eso yo lo quiero saber bueno lo estoy diciendo yo entonces acá nada más es que hay una discusión si se mató solo lo mataron yo digo que lo mataron y vos decís que lo llevaron a matarse yo estoy seguro que lo amasijaron más de un tipo estoy seguro habría que investigarlo hay se tapan muchas cosas porque vos fijate que en todo momento se trata de sacar a Irán del tema y se siembra una duda por miedo a que te metan otra pepa en otra en otra escuela entonces como yo te digo que hay una causa que se llama secreto de estado donde cuando mataron a Kennedy si se sabía que era la CIA la que le había pegado el tiro era más fácil pegarle un tiro a Oswald en este caso es más fácil pegarte un tiro a vos que sos el boludo de Oswald en cambio de averiguar si los servicios argentinos con los servicios iraníes mandaron a Masihara Nisman después de las grabaciones de Delia y Jesús no sé como mierda se llamaba todo es una gran sospecha entonces lo que no entiendo Diego es porque estando tu libertad en juego te empecinás tanto en pensar que todos los que te tiraron abajo un tren llámese Fein llámese Bernie llámese la madre de Nisman llámese cualquiera no pero fue que se suicidó y cayó y te quedás con esa con esa cuota inverosímil de novela de la tarde mirá no me quedo con la novela porque un expediente con pericias insisto firmadas por por ejemplo la del cuerpo médico insisto 14 médicos 14 médicos por ejemplo uno es el decano de la morgue y otro es el director administrativo nunca explicó el cuerpo médico el cuerpo médico nunca explicó por qué teniendo él un arma te pide un arma a vos el cuerpo médico no va a corresponder a esa pregunta no pero pero sabes que pasa en una investigación no no el cuerpo médico no te va a responder nunca eso pero se empieza como la matemática yo además si fuese él si yo soy a ver me pongo en tu lugar me piden un arma yo me cuidaría de entrellevarle un arma a alguien bueno pero él tenía una cuenta en común segundo pará segundo le digo che vos te estás seguro por qué necesitan mi arma no podés conseguir otra tercero qué vas a hacer nunca le preguntaste y la tuya pues yo no sabía que tenía cómo sabías que la tenía y después cómo supiste porque apareció en la casa de la madre cuando la llanaron y no estaba en la caja fuerte lo que decimos nosotros es que si ni siquiera la madre sabía que estaba en la caja en la si vos dijiste que cuando desapareció la caja de seguridad la madre dijo no saber cómo apareció el arma en esa baulera no perdón pará déjame terminar yo sé lo que dije yo sé lo que dije y déjamelo llevar la madre declara eso que el arma aparece en la baulera de la casa supuestamente de cosas que Alberto llevó cuando se mudó de Highland cuando se separa ahora estaba ahí desde el momento que Alberto se separó o estaba en una caja de seguridad que la madre vació a espaldas de la justicia y la llevó a ese lugar pero pará no lo sabemos no lo sabemos pero pará son muchos ripas decir Ricardo el arma estaba en la casa de la madre que la encontró cuando vació la baulera no la encontraron en un allanamiento aparece en la caja fuerte y desaparece cuando la madre se mete en la caja fuerte a llevarse todo y se lleva el arma no sabemos lo que había en la caja en las cajas perdón y la madre porque se lleva el arma y no declara que había un arma en la caja fuerte del hijo si quiere salvar a la de la no lo sé no lo sé pero acá estamos haciendo muchas preguntas que no son a Diego Diego lo que te dice no Diego me perdón que vos tenés que responde como yo qué sé yo nosotros dos somos dos perdóname una cosa que vos dijiste recién es limpiaron la computadora eso que Arroyo Salgado se cansó de decir que la computadora era un colador que estaba llena de virus Romina Mangel en América con la pericia esto por encima es un absurdo no no dejame terminar ¿por qué Arroyo Salgado cada vez que tocan que tocan la vinculación de Cristina con Nisman salta a echarte la culpa a vos te lo respondo un cachito porque no lo sé la respuesta va a ser esa pero dejame terminar con esto se cansó de decir que la computadora era un colador que estaba llena de virus e insisto Romina Mangel con la pericia recién salida que teóricamente encontró tirada por tribunales dijo la computadora estaba llena de virus ¿querés saber la verdad? no tenía un virus no tenía un troyano no tenía un acceso no autorizado no tuvo accesos remotos durante ese fin de semana la navegación fue a las 7 entre las 7.01 y las 8 de la mañana accediendo a cosas que eran propias de Alberto ¿no es cierto? y no era que se pusieron a ver algo en Youtube y no había nada de lo que dicen ¿quién puso como jueza Arroyo Salgado? perdón perdón ¿qué gobierno puso como jueza? los kirchneristas dicen que Arroyo Salgado no sé por qué la verdad pregunto bueno y Alberto de la fiscalía dicen que claro dicen dos cosas no sé si es cierto pobre Arroyo Salgado que Arroyo Salgado le salvaron una vez la vida los kirchner por un tema que tuvo ¿sabíamos? ¿de qué? por un tema legal no sé que había tenido un problema en tribunales que ya era ultra kirchnerista sí y que cada vez que vinculan a Cristina Kirchner con Irán saltan Arroyo Salgado a decir fue Lago Marcino o sea también esto habría que investigarlo si es verdad yo lo he visto eso cada vez que preguntan la vinculación de Cristina con Irán Arroyo Salgado sale en un programa diciendo que investiguen a Lago Marcino y desvía sí lo están investigando hace cuatro años y desvía toda la información a Lago Marcino y el otro día cuando le pregunto a un tipo me dice lo que pasa es que Arroyo Salgado la sacaron de un kilómetro importante los Kirchner y le debe la vida no sé si es verdad como también dicen y vos que eras conocido por lo menos con cuenta en común que Arroyo Salgado y Nisman seguían haciendo algunos negocios juntos después de separados sí eso no me consta tampoco pero lo dijeron me dijeron de todo claro pero me dijeron yo pregunto absurdos absurdos tremendos me dijeron sí cosas terribles yo escuché por ejemplo que Nisman uno te cobraba 500 luques el otro te sobresía una cosa una locura a ver insisto cuando ¿me esperás? sí dale dale